Me siento extraño, ya está terminando el año Ya casi es navidad y volverá a celebrar Hoy siento el daño, más cercano al corazón Vengo a pedirte perdón, no quise lastimarte Disculpa mis despistes, no las pienso y no es un chiste Verdades de la vida y un nudo en la garganta Víctima de ese ahogo, lo he dejado, bebo Fanta Un dolor de barriga y la cabeza se me pilla Voy caminando, pegadito a la orilla Mis pies mojando, siento el frío y el sol brilla Un gran océano, más allá nos espera Eres un ángel, una extraña maravilla Vienes mi vida, felicidad y alegría Reconocería, entre un millón tu sonrisa Y regresar, a casa, todo está bien Vamos, pasa Y regresar, a casa, todo está bien Vamos, pasa ¡Vamos, pasa, todo está bien! ¡Vamos, pasa, todo está bien! ¡Vamos! Gracias.